Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es, es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar que no hay gozo más grande que el amor celestial y los ángeles ya vienen a celebrar. Vamos caminando para el cuerpo del Señor. Buenas tardes. Una vez más Jesús, el Divino Maestro, nos duele en torno a la Pisa de la Palabra y de la Conocencia, signo perfecto de amor y entendimiento. En esta tarde, comencemos a Dios nuestras oraciones con contribuyentes de cariño y gratitud por la hermana Ana María Serrano, que disponerá del Divino Maestro desde los quince años y que con alegría se consagró al Señor con un carisma especial. De llevar la luz de la verdad en el fondo del amor de Jesucristo al corazón y a la mente de los más necesitados. Hemos tenido la alegría de combatir con ella muchos años en la relación de Colombia. Los aquí presentes de conocer y valorar sus virtudes como hermana religiosa, amiga y doctora de la institución, muy francotis, que el Señor ha tenido que souvenir de su vida la reina de España. Pero en el honor de la separación misuista, la fe cristiana que compartimos, tiene su espíritu en la resurrección de Jesús. Por eso sabemos que nuestra hermana María, como a mi manifestación del amor de Dios, ya goza de su presencia con nuestra madre madurada, habrá sido su ampla y salvación. Esta Eucaristía, con sus compañeros, amigos, estudiantes y hermanos, padres del mundo, en la parroquia, en que tantas veces las reivindicó, será la relación de la fe y la libertad de nuestros padres de Dios. Pues con ella llegamos con nuestra familia, y a la vez damos gracias, porque cuando nos guía, fue parte de la vida de cada uno de nosotros. Porque de una buena manera, fuimos la dicha de compartir con nosotros. Y ahora, pasa con una parte de esas personas que vivíamos siempre en nuestros corazones. Por el cambio, parecía por la vida. Tengan ustedes muy buenas noches. Los saludo con afecto fraternal, especialmente por haber sido el obispo titular durante cerca de 12 años, y porque estoy por ello muy ligado a esta comunidad de Bucaramanga y a las distintas parroquias instituciones, como es el plazo completo de hoy, por la unión que he tenido con la comunidad de las hermanas del primero maestro, que han venido haciendo una de las mejores labores salutativas aquí en Bucaramanga. Muchas gracias, Padre Manuel, por la vida que me da, y espero que todos, unidos por una misma fe, por una misma esperanza y por un mismo amor, glorifiquemos a Dios y le demos gracias por la vida de esta hermana, que tanto bien le ha hecho a la Iglesia y especialmente a la Iglesia de Bucaramanga con su labor educativo. Gracias. Gracias.